Inmortalizaron su protagonismo en la historia patria el 5 de septiembre de 1957. Fecha en que junto al pueblo Cienfueguero esta fuerza armada lograría que la provincia fuese libre por 24 horas. Eso fue una cosa muy grande, eso fue, yo sentirle ese momento fue muy grande. Y más que nos dieron la primera misión a nosotros, fuimos los primeros que salimos de aquí del caño. Yo estuve en la Olimpia del Campeón, del año 1961 hasta el 1963, estuve yo en la Olimpia del Campeón. O sea que estuve siempre vinculado a las fuerzas armadas de una forma o de otra. Y me alegro de haber sido un miembro de esta marina, por cuanto me forjé, por cuanto me quedé sin fuego. Yo no soy sin fuego, yo soy de Trinidad. Y soy Cienfueguero porque ya llevo más años en Cienfuegos que los que estuve en Trinidad. Aquí están mis hijos y orgulloso de ser miembro de esta institución. Rememorar sucesos de la sublevación popular en Cienfuegos y el homenaje a quienes se convirtieron en mártires motivaron al encuentro que realizó la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana con fundadores de la Marina de Guerra Revolucionaria que este septiembre arriba a su aniversario 66. Es un compromiso de la asociación el que estas actividades no mueran, el que estas actividades del rescate de la historia, del intercambio con las nuevas generaciones, se multipliquen. Estos son los momentos en que de verdad la Revolución necesita de conocer eso, de la savia de esa historia que ustedes crearon. En el diálogo, participantes de la acción civil y militar compartieron sus testimonios sobre uno de los hechos que marcara sus vidas y que se inscribiera en las páginas de la historia del país, al tiempo que fue reconocido el trabajo de miembros de la Marina de Guerra, la cual se establece mediante la Ley 600, promulgada el 16 de octubre de 1959. Desde entonces, sus jornadas han estado ligadas a cada segmento de la historia nacional. Juniel González Hernández, Noticias Unidas.